El deporte es increíble y el fútbol mejor todavía, hoy en los Robles va a ser la fecha final de este gran campeonato que ha estado dando la voz a Caipiura, miren, esta es la copa, pesada, así que vamos a ver hoy día quién se la gana, comenzamos con el programa, esto es los Robles y el Intrescolar de Padres de Familia. Carlitos, ¿qué tal esta actividad? ¿Cómo se ha desenvuelto? Hoy día estamos terminando la última fecha y posiblemente el primer domingo de octubre arrancaría el campeonato de clausura, con los mismos participantes pero ya con otra modalidad, vamos a jugar un campeonato por series, para poder terminar el 3 de diciembre ya con el campeón de clausura. ¿Pero qué te parece estas actividades que están haciendo? Sí, súper, súper, esto fomenta el deporte, que es lo más importante, el deporte para adultos, para niños, para evitar el tema de drogas y todo lo que se está viendo, entonces esto me parece genial y que sigan los campeonatos siempre los fines de semana. John, ¿a quién estás venido a alentar? Yo soy salesiano de corazón, ya, pero he venido a alentar a unos amigos que están jugando en el Colegio Innova y disfrutando siempre un domingo aquí en Piura. No decito, cuéntame, no decito, ¿qué te parece esta actividad aquí en los Robles, esta vez que Piura está que se despierta a través del deporte en este bello lugar? No, en realidad un tremendo evento, ¿no? Yo estoy participando en este campeonato, justo hoy día ha sido la última fecha jugada por el Colegio Lourdes. Es un grato ambiente para la familia, para los padres de familia que traigan a sus hijos, un momento de esparcimiento, un fin de semana después de toda la semana de trabajo, es importante que se comparta en familia. He venido a ver a mis tres amigos que juegan Innova y mi hijo está emocionado y por eso yo le digo a los demás colegios que se unan, porque es una maravilla para los niños. ¿Qué te parecen las instalaciones de los Robles? Está hermoso, primera vez que vengo, está hermoso, súper amplio, el tema de las palmeritas está lindo. Hemos preparado la cancha de fútbol 7 para que puedan distraerse los pequeños, mientras los papás están jugando el campeonato. La cancha de volei, que también para las mamás que tanto lo pedían. O sea, que hay música, hay espectáculo, hay deporte, hay cuatro y motos, hay volei, todo hay aquí. Y pronto a la piscina, ¿no? Muy pronto, muy pronto, ya estamos por ahí. Ya saben, el nuevo lugar en Piura, Club Los Robles, no se lo pierdan. Acá estamos viendo un chancho al palo con pollo a la leña. Estos llevan una cocción de cuatro horas, eso es un plato tradicional. Y esto lo pueden disfrutar aquí en Los Robles, ¿no amigo? Invita a la gente a que venga acá. Sí, les invito acá, una deliciosa, muy buena comida, un muy bonito ambiente. Todos los dos han hecho un gran espectáculo, Bellezorza, Ignacio, Nova. No, es un campeonato muy lindo, 15 fechas, donde hay mucha competitividad. De hecho, el campeonato va a más, creo. Ya viene el clausura, ojalá más colegios por ahí entren y la verdad que el lugar también se presta para todo. Hay para niños, para venir a la familia, a todas. ¿Está duro el partido? Muy fuerte. ¡Somos campeones! Muy fuerte el partido, con intención es el equipo del San Ignacio por un buen resultado. Y a la vez el equipo que le hemos ganado al proyecto, que también ha jugado a todos los partidos. Hoy en esa fecha son un final y se juega hasta el último minuto. Campeones de apertura, ahora falta el clausura todavía. Vamos por el clausura y creo que tenemos equipo para seguir venciendo. Esa es la voz. ¿Qué tal se sintió para ser parte de este gran campeonato, de esta gran apertura? Muy excelente y la verdad, el resultado al final es lo de menos. El compañerismo, todo, mira como ves, Vallesol, Ignoba. Y creo que fuimos los mejores equipos del campeonato y aquí estamos. Esto se presta porque el fútbol es eso, hermandad, compartir, pasarla bien y sobre todo hacer deportes. Así es, y disfrutar de nuestros hijos, que es lo primordial. ¡Tres divarsito, Bravín! ¡Ra, ra, ra! ¡Muy con Party! ¡Oré, olé, olé! ¡Oré, olé, 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 olá! ¡Oré, olé, olé, olé! ¡Para la vida de la esquema! ¡Dónde vamos, confía en amor! No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día me quiero más Y yo soy peor al dolor De su sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé 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 Y con este rico sol aquí en Los Robles Perú Cerramos el primer campeonato, la primera parte Lo que es la apertura y se viene el nuevo la clausura Así que no se pierdan de venir aquí en Los Robles Y disfrutar del fútbol en un lugar natural En Los Robles Club Cada vez que quiero más